Hola YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Plática de Estilo con David Quiroga. Ya saben la dinámica de este su canal, si no se han suscrito a él, háganle clic al botón de suscripción y también háganle clic al botón de campanita para ser notificados cada vez que subamos un video nuevo y si quieren seguir esta mena discusión en la plataforma de Facebook, piden membresía a este grupo que sale en pantalla y con gusto los aceptamos. En el año 2011, una casa de joyería muy famosa y muy exclusiva de Estados Unidos saca una fragancia ilimitada, donde realmente querían incorporarse al mundo de las fragancias exóticas, distinguidas y realmente precisamente especiales para eventos gala, como que si fuera uno parte de la familia real. Una casa que quería también hacerle frente en ese entonces a una casa que estaba ganando campo en el área de fragancias de lujo. La casa de Tom Ford era su rival en su momento y la casa de joyería David German saca una fragancia de edición ilimitada llamada David German Limited. Como pueden ver, tengo aquí una botella. Esta es la versión tester, que llevo aproximadamente ya siete años de tenerla. Yo adquirí esta fragancia en diciembre del 2013. Es una fragancia que tiene una presentación increíblemente opulenta. Voy a buscar una foto de su fragancia total, como viene cuando se compra la botella en la joyería. Y aquí les voy a dejar una foto. Pero la presentación tester viene simplemente en una caja blanca y viene así, sin el tapón, que es un tapón, una cabeza grande, color oro, muy parecido al oro que miran ustedes aquí en el tapón. Esta fragancia es una fragancia que tiene notas Oud, que en su momento la nota Oud puede ser una nota de vanguardia, estamos hablando de hace casi diez años, y mezclada con rosas, cuero y azafrán. Tiene un poquito de miel también. Esta es una fragancia que va a jugar con unos acordes increíblemente misteriosos y bastante profundos. Tiene una base también en elementos de incienso. Es una fragancia que bien hubiera podido haber sido creada por la casa de Amwash. Podríamos decir que si Interlude Men se le quitara lo ahumado y lo fuerte de incienso y se le pondría en vez de eso los acordes y notas de rosa, azafrán y miel, pues tendríamos prácticamente esta fragancia. Esta fragancia abre con unos acordes, como pueden ver el atomizador es muy bueno, abre con unos acordes increíblemente muy, muy, muy bien elaborados, muy bien lograda esta fragancia en su estructura de perfume. Abre con un azafrán, con un cuero precioso. Tiene una base de Oud y unas rosas exquisitas. Tiene una nota de frambuesa que atraviesa la fragancia en toda la duración de la vida de la fragancia. Es una fragancia que va a tener en piel una duración de 14 horas. Tiene una proyección de aproximadamente unas 6 horas. Tiene una estela preciosa como de 8 horas. Es un monstruo en lo que es rendimiento. Es una fragancia que definitivamente podría ser unisex, aunque no pasa totalmente a lo femenino, si llega cabalmente a esa línea donde se queda un paso de entrar en el ambiente femenino. Es una fragancia que si no la tienes en tu colección, te la recomiendo. Hoy en día esta presentación se puede conseguir en Estados Unidos por aproximadamente unos 45 a 65 dólares. Todavía está disponible. Está descontinuada, pero hay bastante inventario que anda rebotando en eBay. Y si no me equivoco, en alguna de las páginas como decir Amazon y FragranceNet.com de Estados Unidos. Si no tienes en tu colección una fragancia que marque las casillas de exótica con notas de rosa, oud y azafrán que den realmente un toque de realeza del Medio Oriente, pues no puedes fallar con David Yerman Limited Edition. Una fragancia que definitivamente te va a traer bastante distinción. Te va a poner realmente a un grado de realeza en cualquier evento que vayas. Y definitivamente, si tienes la personalidad correcta, vas a traer los cumplidos que esta fragancia en efecto atrae. No te atrae cumplidos como un Savage o como un Prada Luna Rosa Carbone, pero en el contexto de una conversación seria con alguien, cuando se te acercan, especialmente si solo te regula los sprays, tal vez si vas a una gala yo recomendaría que te echaras solo un spray en el pecho por lo fuerte que es, por lo monstruo que es. Entonces lo que hace esa fragancia cuando te echas solo un spray es que va a entrar y salir. Lo cual quiere decir que va a captivar. Entonces ya cuando estás en una conversación bastante profunda, la persona con la que estás conversando definitivamente no se va a aguantar y te va a preguntar qué fragancia cargas. Porque es un valse, es un tango exquisito entre los acordes de cuero suave con rosas, ud, miel y azafrán que le dan un toco exótico, pero también a la vez es hipnotizante y es increíblemente sofisticada. Es una fragancia que definitivamente es nicho nicho en el sentido de lo que hace la fragancia. Porque la definición de nicho como tal, pues no la llena, puesto la casa no hace solamente fragancia, sino que también hace joyería. Pero es una casa extremadamente de lujo. Esto es una fragancia no muy poco común. Si me preguntaran a mí, David, ¿a qué fragancia podría decir que se asemeja a lo más cercano que llega? Aparte, como les expliqué, si le quitamos notas a Interlude Men, o que no se parece a Interlude Men, pero a una fragancia más conocida que se asemeja, se asemeja a Tom Ford Tuscan Leather, pero en esta tiene la rosa más amplificada, con una frambuesa exquisita, que le hace toque de cuero totalmente fabuloso. Es un cuero nuevo, una chaqueta de cuero de bebé lama de mil dólares. Eso es lo que huele a esta fragancia. Increíblemente exquisita. La recomiendo bastante, pero advierto, no es para principiantes. Es ya para personas que tienen su nariz educada. Nos miramos en el próximo episodio.